De nuevo la propietaria de una vivienda del barrio Campestre, Comuna 7 de la ciudad, reclama la intervención oficial para evitar que su casa y otras del sector se las lleve por delante una erosión. Nuevamente la denuncia por un deslizamiento de tierra que causó aguas de barrancas, del alcantarillado de aguas. Por favor, tenemos esto afectado, otra vez denunciando porque se nos está yendo, estamos en zona de alto riesgo, nos dejó una afectación bastante grande y no nos han solucionado nada. La ciudadana manifiesta que ha hecho rifas y ha recogido fondos para levantar las barreras que impidan el desastre, pero sus esfuerzos se han quedado cortos. Como mejor dicho, hice una columna para sostener el barranco, pero no, me vino un ingeniero y me dijo que no, que eso era imposible porque eso no hacía nada ahí. Entonces, por favor, señor alcalde, quiero que me colabore, quiero que nos colabore, porque el manjol se está ya, se le está yendo toda la tierra, ya se está yendo todo, está deslizando muchísimo ahorita en el segundo invierno. Entonces, por favor, señor alcalde, colabórenos, porque ya esto día a día vamos a caer allá por culpa de aguas de Barranca. La empresa Aguas de Barranca Bermeja ha adelantado obras allí para mitigar el problema de erosión, pero el mismo continúa. De allí el llamado de los vecinos del lugar a la alcaldía para que intervengan de nuevo la zona.